Así es, esa es Mark, haciendo sus tonteras en la computadora como todos los días. Nada interesante, pero lo único que no sabe este ser es que el sol desaparecerá hoy mismo. Así que no le queda mucho tiempo y tiene que decidir qué hacer en este preciso momento. Callete, estoy hablando. Como te decía, este pendejo no sabe qué hacer, así que no le queda mucho tiempo. ¡Que te calles! ¿Cómo? Espera, no, no, espérate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!